Es una enfermedad que hay un punto en tu vida en que se desarrolla. Pues aquí me tienen súper triste, como cualquier mamá. La triste situación no es fácil porque hay un grado de desesperación. Híjole, ya les compartí algo que me duele en el alma. Laura Flores narró los momentos de angustia que vivió a su llegada a la Ciudad de México durante la noche del 8 de febrero, pues a pocos minutos de aterrizar, su hija menor le informó que Alejandro, uno de sus retoños, estaba muy mal de salud, por lo cual la actriz le pidió que lo llevaran al hospital. Me entero que mi hijo Alejandro se puso súper mal. Sus hermanos se lo tuvieron que llevar al hospital. La actriz y cantante mexicana llegó a Tierra Azteca para cumplir con varios compromisos de trabajo, los cuales tuvo que cancelar, pues a tan solo unas horas de haber llegado, se regresó a Miami para estar con su hijo. Alejandro, de 15 años de edad, es uno de los dos hijos adoptivos de la artista, quien ahora tristemente se encuentra hospitalizado. Entonces voy a estar con Alex, está hospitalizado, tiene un problema en el páncreas. En un en vivo que realizó desde el aeropuerto durante la madrugada de este 9 de febrero mientras esperaba abordar, Flores narró que Alex se puso súper mal, por lo cual sus otros dos hijos, Patricio y Ana Sofía, lo llevaron de urgencia al hospital. Lo están atendiendo, pero es posible que le tengan que hacer una cirugía. Ella afirmó que Ana Sofía, su hermana, fue la primera en reaccionar. Él al parecer se encontraba en el baño y fue que tomaron la decisión. Lo vio sumamente mal, pintando en el baño. Me habló de inmediato, ella fue la que me dijo. Laura le pidió que despertara a su hijo mayor, Patricio, para que fueran al hospital, además de dejar a su vecina como encargada, porque obviamente ellos no pueden tomar decisiones acerca de su hermano, ya que son menores de edad. Ya hablé con las autoridades del hospital para autorizar a mi vecina, lo que haga falta. Laura Flores hizo otra transmisión desde el aeropuerto de Miami, en donde dio una actualización sobre la salud de Alejandro. Ella mencionó que afortunadamente él está estable. Sin embargo, las cosas aún siguen delicadas. Tuvieron que poner una sonda por la nariz para hacerle algo en el estómago. Laura compartió que no publicaría fotos de su hijo en el hospital, por respeto a su integridad, ya que sabe que esas cosas a su hijo no le gustan. La actriz agradeció que fue a una amiga quien llegó al hospital para acompañar a sus tres hijos. Con sus propias palabras, Laura Flores agregó, Estoy muy agradecida con mi queridísima amiga Jimena. Es mi vecina, es ecuatoriana y ella se aventó toda la noche con mis hijos. También reconoció la hermandad que hay entre sus pequeños, pues se mantuvieron juntos mientras estaban teniendo un momento muy complicado. Sobre esto ella dijo, La actriz reconoció que en los últimos meses ha pasado por varios contratiempos respecto a la salud de su familia. Y es que ella agregó, Recordemos que en noviembre del año pasado, la actriz compartió la angustia que tenía por el delicado estado de salud de su esposo, Matthew Flannery, quien tiene inmunodeficiencia común variable. Sobre esto, ante las cámaras de Ventaneando, en el mes de noviembre del año pasado, ella dijo, Él tiene una insuficiencia hepática, insuficiencia pancrática, y también tiene un problema con el duodeno. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.